¡Lulú, la reina de París! ¿Qué sigue? ¡Apunte! ¿Hacia dónde, joven? En el libreto. ¿Cuál libreto? El que tiene enfrente. Ah, sí, un momentito, joven. ¡Lulú, la reina de París! ¿Qué sigue? ¿De qué? Ah, sí, sí, sí. Aquí está. Me sobran arrieros... No, me sobran arrestos para cruzaros la cara. Me sobran arrestos para cruzaros la cara. Mucho así, con énfasis, con enjundia. Que reconozca, pues que... ¿Esto no es? ¿Esto no es? Esto sí es, hombre. Si aquí está, hasta dice que tiene que salir con caballo. ¿Le digo que no es? Le digo que sí es, hombre. Pues que uno es analfabeto o no sabe leer. Mire, ahora verá. Aquí dice claramente que usted llega a caballo. ¿Cuál caballo? Pues eso sí, ya no es cuestión mía. Resulta de que entonces raya usted el caballo y muy machote, así como no. Desembaña usted el machete y le reclama su proceder. Ella, enojada, entonces, como la dona inmóvil, serena y oscura, le contesta a usted, pasa a la página 83. No, 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 no. ¡Abajo el tirón! ¡Abajo el tirón! ¡Abajo el tirón! ¡Abajo el tirón! Gracias.